una de mis preocupaciones a la hora de preparar un artículo o un tutorial o cualquier otra cosa que puedas encontrar en la página web es el tamaño de las imágenes bueno más bien qué tamaño el peso lo que ocupa una imagen en tu disco duro no es por nada no es que esté preocupado en que vaya a llenar tu disco duro con las imágenes que descargas de mi página web no no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la experiencia de usuario es decir si las imágenes que vas a ver en mi página web son muy pesadas pues son de 5 o 6 megas lo que sucederá es que tardará mucho en cargar la página en tu en tu ordenador o en tu móvil y no solamente tardará mucho en cargar la página web sino que además estaré gastando tu tarifa de datos y gastando tu tarifa de datos de una manera muy absurda por eso es una de mis máximas preocupaciones al igual que una de mis máximas preocupaciones es el tamaño que ocupan los los audios que puedes escuchar en el podcast de esta manera pues los hago a una tasa suficientemente baja para que el audio se oiga bien pero que no perjudique tu tarifa de datos aunque lo descargues en casa es igual tampoco tiene mucho sentido en este sentido como te venía diciendo mi preocupación es que las imágenes estén lo más optimizadas posibles por las dos razones que te he indicado por una parte por la por el peso de las mismas porque no te ocupen mucho espacio y porque descarguen lo más rápido posible lo cierto es que como no me dedico a la fotografía tampoco hace falta que que sean unas imágenes con una calidad impresionante con que simplemente se vea lo que quiero transmitir o reflejen lo que hace falta pues es más que suficiente soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 60 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí como te decía en la introducción de este nuevo episodio del podcast hoy te quiero hablar sobre optimizar imágenes pero antes de meterme en esto de la optimización de imágenes te voy a contar un poquito lo que he metido o lo que estoy haciendo en atareado punto es y es que llevo unos días trabajando en mejorar el reproductor de audio de los podcast con dos finalidades la primera es que estéticamente sea más agradable ahora mismo pues lo he dejado a mitad no es que sea muy estético pero sí que es funcional la idea es que sea más estético pero en la parte estética así que te quiero pedir tu ayuda porque yo vaya estéticamente o en la parte de diseño no es que sea un fenómeno más bien todo lo contrario soy bastante cazurro entonces si tienes algo de alguna idea de diseño o conoces o sabes o has visto algún algún reproductor que te haya gustado pues mira estaría encantado que me dijeras para ir adaptándolo a eso pero lo que sí que he ido añadiendo ha sido una serie de funcionalidades en esta última versión o en esta última actualización que he subido de la página verás que he añadido la posibilidad de avanzar y retroceder 30 segundos también he añadido la posibilidad de que la velocidad de reproducción de los audios sea variable y esto es porque como ya ya te he comentado en más de una ocasión yo suelo escuchar los podcast pues a dos a dos por una velocidad dos por y me imagino que pues muchos de los que escuchan este podcast al igual que probablemente tú también lo escuches a más velocidad en este sentido pues darte la posibilidad de que lo puedas escuchar a más velocidad directamente desde la página web me parece algo muy interesante y luego la tercera de las opciones que he añadido es la posibilidad de silenciar el audio bueno es una opción que tiene que estar ahí pero la verdad es que me faltan muchas cosas y muchas opciones por añadirle entre otras cosas está además de poder mutear o silenciar mejor dicho el volumen lo que quiero hacer es realmente poder configurar o poder definir el volumen que quieres no sólo eso sino que mi intención es que se guarde como una cookie en tu equipo de manera que cada vez que te conectes a la página web siempre tengas como preconfiguradas tanto la velocidad como el volumen y así siempre esté adecuado a tus gustos o a tus necesidades o a lo que tú consideres pero no solamente esto sino que lo más importante para mí y es una de las cosas en las que trabajaré durante la próxima semana es la posibilidad de cambiar de episodio del podcast al anterior y al siguiente directamente desde la página web desde desde donde estés escuchando esto me parece muy interesante y creo que será una forma de que pases más tiempo escuchando el podcast pero bueno poco a poco respecto a los artículos esta semana he publicado dos artículos he publicado publicaré como siempre te digo dos artículos el primero además son dos artículos que se corresponden a dos sagas o a dos series o a dos tutoriales el primero de los dos es sobre el terminal es un artículo que lo que hace es complementar el podcast que escuchaste el lunes sobre buscar en el terminal bueno perdón en el del lunes será buscar contenido en tus archivos y este va a ser buscar pero directamente en el terminal para ello voy a hacer un uso intensivo de las herramientas find locate y grep yo creo que son tres herramientas verdaderamente potentes que te dan unas posibilidades increíbles y que es necesario que por lo menos tengas un conocimiento lo más profundo posible de ellas mejor este tercero perdón este este nuevo episodio creo que es el antepenúltimo de los de los 11 o 12 episodios o capítulos que van a componer el tutorial sobre el terminal quedan dos uno es sobre editores y visores que en fin que hablaré sobre otras herramientas para ver para ver archivos directamente en el terminal como pueden ser cat less o more y luego algún que otro editor como pueden ser nano o bim estos evidentemente lo voy a comentar por encima porque claro no puedo entrar en profundidad en un editor como puede ser bim que se llevaría no solamente un tutorial de 10 episodios sino un tutorial de 100 episodios vamos ahí se puede estar todo lo que uno quiera y luego el siguiente de los artículos es un artículo sobre telegram en este caso voy a hacer uso de webhooks y php para poder establecer un diálogo con el bot este nuevo episodio este nuevo capítulo del tutorial sobre telegram es más que nada una competición con ángel de you geek con la intención de llegar a vamos básicamente con ganar el duelo como no podía ser de otra manera de cualquier manera te recomiendo encarecidamente que escuches tanto el podcast que ha publicado ángel referente al bot en telegram que puedes hacer un bot directamente en base con una sola línea como a su artículo donde hace un una explicación bastante clara de cómo puedes hacerlo yo creo que es una forma muy interesante de poder utilizar telegram para otras cosas más que para simplemente la mensajería en fin una vez que te he contado estas cositas vamos directamente al turrón y es la optimización de imágenes sobre por qué tienes que optimizar imágenes y cómo puedes hacerla en linux como te he indicado en la introducción para mí la optimización de imágenes es algo vital es algo vital porque transmitir o enviar una imagen de un archivo que sean cinco megas cuando al final solamente lo vas a ver en un móvil con donde tienes una resolución de pantalla de full hd pues es realmente absurdo para qué quieres enviar una imagen que pese siete o ocho megas y no sé es muy absurdo qué es lo que pasa que con esto aparte de gastar tarifa de datos evidentemente lo que estás es penalizando la experiencia de usuario y esa penalización al final va a ir en tu contra pero no solamente tienes que dedicarte a la publicación en páginas web no solamente es esto sino al final se trata de ser más o menos práctico y más o menos razonable quiero decir al final si vas a enviar un meme tampoco tienes que enviar un meme de tres megas o cuatro megas es muy absurdo qué pasa que la optimización de imágenes al final pues es un paso adicional que normalmente tienes que hacer y que muchas veces no lo haces pero siempre tienes ahí y con las herramientas que te voy a comentar hoy pues sabes que puedes hacerlo qué herramientas o qué opciones tienes disponibles o qué herramientas utilizo yo bueno la primera de las herramientas que utilizo básicamente es gym gym al final como es mi editor de imágenes por defecto pues lo utilizo prácticamente para cualquier cosa que te puedas imaginar y entre ellas es la optimización de imágenes normalmente yo todas las imágenes las las que van en la página web la reduzco a unas dimensiones de 1200 por 800 porque más o menos es la el tamaño que me encaja en el formato de página aunque probablemente esto lo reduzca en un futuro pero bueno esto es harina de otro costal la la idea de o sea en tanto en cuanto tengo que reducir todas las imágenes a 1200 por 800 y normalmente además hago algo alguna modificación de la imagen siempre por eso recurre a gym una vez en gym normalmente lo que hago es reducir la o sea guardarla como jpg y luego reducir la calidad de la imagen en jpg a un 75 por ciento o un 80 por ciento sin embargo hay una opción muy interesante que puedes instalar en gym que te permite optimizar directamente las imágenes que es un complemento o una herramienta que se llama guardar para la web para instalarla tienes que instalar una un paquete en ubuntu que me imagino que en cualquier otra distribución será similar que es gym plugin registry con este complemento que te instala una barbaridad de herramientas para gym también puedes optimizar tus imágenes para la web y que te permite esta herramienta bueno pues te permite primero optimizar las imágenes tanto png como jpg y en función de cada una de ellas te da diferentes opciones así por ejemplo para las jpg las va a o sea las va a optimizar en función de igualmente en perdona cómo se llama esto en función de de la compresión y en png te permite además utilizar la paleta de colores para optimizar la imagen la gran ventaja que tiene este complemento de gym es que lo que te permite es primero ver cómo va a quedar la imagen resultante antes de aplicar la optimización y segundo también ves en tiempo real cuál es el tamaño que queda de esta manera puedes ir aplicando diferentes opciones tanto en jpg como en png y ver cuál de todas las opciones que has utilizado te da el resultado mejor tanto en calidad de imagen como como en peso y una vez hecho esto lo guardas en este sentido pues hay imágenes que va a ser mejor que las publiques como png y otras que las publiques como jpg en función como te digo pues por ejemplo de la paleta de colores o en función de las transparencias evidentemente jpg jpg no soporta transparencias con lo cual en este caso no lo vas a poder utilizar la siguiente de las herramientas que te voy a comentar es también otra herramienta gráfica que es trimash trimash es una interfaz gráfica que te permite optimizar imágenes utilizando cuatro herramientas cuatro herramientas que son herramientas de terminal que veré o sea que te indicaré más adelante estas herramientas son opti png png crash adv png y jpg optim trimash no se encuentra en lo no se encuentra instalada por defecto en ubuntu pero la puedes instalar muy fácilmente pues a través de terminal con el sudo apt install trimash o sea es bien sencillo y qué es lo que puedes hacer pues es tan sencillo como arrastrar todas las imágenes que quieras desde nautilus desde el explorador de archivos las arrastras a esta a esta a este archivo a este perdón a esta aplicación y directamente las optimiza la verdad es que funciona relativamente bien y la cuestión es que al final lo que tienes por detrás lo que corre por detrás para la optimización son las herramientas que te he comentado una vez una vez ya has visto ya te he comentado las dos opciones que tienes para hacerlas desde una interfaz gráfica bueno hay más herramientas yo en particular con estas dos me conformaría pero tienes más herramientas como te digo siempre si tienes alguna herramienta que me quieras comentar y que pueda publicar en futuros podcast pues bienvenida sea por supuesto de las herramientas para el terminal bueno la primera que te voy a comentar es jpg optim está al igual que las otras herramientas que te voy a contar no están instaladas por defecto en ubuntu pero las puedes instalar directamente desde el terminal se trata de una herramienta que hace compresión sin pérdida de calidad y para ello utiliza tablas halfman por supuesto que también puedes hacerlo con pérdida de calidad todo depende de lo que quieras así por ejemplo si ejecutas jpg optim seguido por el nombre del archivo que contiene la imagen pues te la va a optimizar sin pérdida de imagen y si además le añades el parámetro size igual a un tamaño determinado te la va a intentar comprimir o te la va a intentar reducir a ese tamaño la verdad es que funciona muy bien tanto con pérdida de compresión o sea con pérdida de calidad de imagen como sin pérdida de calidad de imagen con pérdida de calidad de imagen pues evidentemente tienes que hacer varias pruebas hasta que veas cuál es digamos la mejor relación entre la calidad que has dejado y el peso de la imagen todo pues es un compromiso un compromiso entre lo que tú quieres ofrecer a los usuarios o a las personas que visitan tu página web y esa experiencia y la calidad de imagen que quieres dar de hecho yo hice una optimización de imágenes para la página web para reducir el tamaño y la verdad es que fue un desastre hay muchas imágenes que puedes encontrar en la página que verás que están completamente borrosas todas las imágenes que son de jpeg de hace algún tiempo la verdad es que se ven muy mal estoy intentando reconstruirlas bueno reconstruirlas descargarlas de nuevo actualizar y tal pero es un trabajo verdaderamente tedioso y muy cansado como siguiente herramienta que te quería comentar está opti png opti png es otra herramienta que te permite la optimización de y compresión de imágenes sin pérdida de calidad y el funcionamiento es igual de sencillo como el que te he comentado de jpeg of team simplemente se trata de poner opti png seguido el nombre del archivo que quieres del archivo png de la imagen y ya está ya lo tienes intentar hacer la máxima optimización posible sin realizar ninguna pérdida de imagen sin de pérdida de imagen me refiero a pérdida de calidad de imagen la siguiente png crash png crash es otra que te permite realizar optimización de imágenes con formato png igual que las anteriores no se encuentra instalada por defecto pero la puedes instalar fácilmente desde los repositorios oficiales de ubuntu y te permite algunas opciones o algunas características muy interesantes para el tema de la optimización como puede ser la eliminación de toda la información relativa a la corrección de color manipular la imagen reduciendo la paleta de colores o eliminar toda la meta información asociada de imagen al final todas estas opciones también las tienes disponibles desde jim con lo cual a lo mejor es redundante utilizar jim y luego utilizar esta herramienta simplemente es decandarte por una de las dos evidentemente si lo que vas a hacer es una optimización de todo un conjunto de imágenes pues cualquiera de las herramientas que he comentado hasta ahora es la mejor opción porque simplemente es utilizar alguna de estas herramientas como puede ser png crash png crash asterisco punto png y ya tienes todas tus imágenes png optimizadas evidentemente esto no te va a dar o no te va o no no vas a conseguir la máxima optimización posible en tanto en cuanto algunas a lo mejor sería mejor que estuvieran en jpg mejor más que en png pero bueno siempre va a ser mucho más cómodo más rápido más efectivo hacerlo de esta manera y por último la última herramienta que te quería comentar es zimage optimizer esto al final no es más que un script realizado en base que lo que consigue es optimizar optimizar perdón utilizar todas las herramientas que te he comentado hasta ahora pero directamente desde un desde el terminal y con un script simplemente es una herramienta o un script que lo que te permite es optimizar imágenes tanto en formato jpeg png o gif y que puedes utilizar para optimizar todo un directorio de imágenes de manera que es muy rápido práctico y efectivo no te tienes que calentar de distinguir si tiene un formato o tiene otro formato sino que él directamente por la extensión discrimina qué herramienta tiene que utilizar para optimizarlo al máximo en fin que con todo esto ya has visto pues algunas herramientas con las que optimizar tus imágenes y darle la mejor experiencia de usuario a aquellos que visitan tu página web o simplemente enviar las imágenes con una calidad suficientemente buena y sin tener que estar gastando todo el ancho de banda de una manera realmente absurda en las notas del podcast encontrarás todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo no solamente los enlaces sino todas las líneas de terminal que tienes que utilizar tanto para instalar las diferentes aplicaciones que te he comentado como para para ejecutarlas y así optimizar tus tus imágenes lo máximo posible igualmente en atareado punto es puedes dejarme tu opinión tanto sobre el podcast sobre las aplicaciones que realizo o sobre lo que consideres es más te invito a que me dejes tu opinión acerca del reproductor que encontrarás en las diferentes en los diferentes episodios del podcast que me interesa mucho tanto tu opinión como tus sugerencias para mejorarlo tanto estéticamente como funcionalmente hoy por ser jueves te voy a pedir como hace oliver navani en su podcast todas mis movidas utilizando aquello de está feo pedir pero más feo está es robar te pediré que me dejes tu opinión en ivox en itunes o en la plataforma que utilices más que nada por darle difusión a esta este podcast y por intentar llegar al máximo de personas posibles en fin se trata de difundir software libre si tienes cualquier idea para una aplicación para realizar un script o cualquier cosa pues ya sabes que siempre es bienvenido recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales cuyo fit es fitpress.me barra sospechosos habituales por último como te digo recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor yo me quedo aquí a ver si se me ocurre algún artículo más para intentar ganar el duelo este que me llevo con el amigo ángel de ubic venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y y y y y y y y